La dirección departamental del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Sonsonate cumplió 16 días a Céfala. Como se conoció, la razón es que el director Ricardo Castellón dejó el cargo el 31 de diciembre del año pasado al acogerse a un decreto de retiro voluntario aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2018. Castellón, quien asiste actualmente a sus antiguas oficinas, dijo que ya debió haber nombrado a la persona que ocupara el cargo en lo que queda de la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. La semana pasada, el licenciado Castellón confirmó que su cargo llegó hasta el 31 de diciembre del año pasado después de haber ocupado la dirección departamental de Sonsonate por nueve años. Con respecto a mi retiro voluntario, sí, la Asamblea Legislativa, por iniciativa del señor del Ministerio de Educación, aprobó un decreto de retiro voluntario para aquellos empleados administrativos y docentes que quisiéramos retirarnos. De tal manera que yo como director departamental de educación he tomado por la decisión de retirarme voluntariamente y ese retiro viene a partir del primero de enero. El exdirector departamental también aseguró que hay otros aspirantes y que será la decisión del MINED a quien nombrar. Sin embargo, existen otras propuestas de los diferentes sindicatos de educación que han dado a conocer a los maestros que pueden ocupar el puesto. Por lo que ahora el exdirector departamental espera que la próxima semana pues ya exista el nuevo director y que tome la rienda de esta institución, para evitar algún tipo de complicación. Adriana Andino, TBS Noticias.